Es bueno estar contigo, tú con nosotros, nosotros dentro de ti y tú dentro de nosotros. Que esta mañana abras nuestro entendimiento aún más. Por lo que viene, por lo que ya es, por lo que fue y por lo que será, que ya fue. Bendecimos tu nombre esta mañana, declaramos cielos de los cielos abiertos sobre este lugar. Padre un espíritu de revelación que no solamente ensanchará el conocimiento, sino que producirá un efecto en nuestro espíritu, en nuestras emociones, aún en nuestro cuerpo físico. Padre desato esta mañana un ámbito de salud, de vida, del poder del resucitado, operando a través de la palabra que creó todas las cosas y por las cuales hasta este día se sostienen. Por eso declaramos Padre la palabra de vida en este lugar esta mañana. En el nombre poderosísimo de Jesús, aquel nombre que es sobre todo nombre. Declaramos alineadas todas las cosas esta mañana. Los pensamientos, las ideas, las circunstancias se alinean en el nombre de Jesús. Un ámbito del cielo y la tierra. Aún Señor, nuestra mente en esta hora, señores, sometida al espíritu. Nuestras experiencias pasadas se someten al espíritu en esta hora. En el nombre de Jesús, un ámbito favorable para que tu palabra prospere en nosotros. Aleluya. Gracias Espíritu Santo. Aleluya. Santo, 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 Santo. Sólo en ti está la fuente de la vida. Sólo en tu presencia puedo ver la luz. Sólo en ti. Sólo en tu presencia puedo ver la luz. Enciende, Señor, esta mañana. Enciende la llama del Espíritu en el nombre de Jesús. Esta mañana entramos y penetramos y tomamos, Señor, de lo que tú ya depositaste en el espíritu, en la eternidad, Padre. Y lo traemos en esta hora a la aplicación presente en el nombre poderoso de Jesús. Toda salud, toda vida, toda respuesta, toda sanidad en el nombre de Jesús. Enciende tu misericordia a todos los que te aman. Sí, Señor. Vamos. Con tu justicia a los retos de corazón. Solo en ti, Señor, solo en ti está la fuente de la vida. Y solo en tu presencia vemos la luz. ¡Aleluya! Santo eres Dios. ¡Aleluya! Cuatro o cinco cosas me dio el Señor para nosotros este día. Y todas ellas se engloban en la necesidad de reactivar lo profético. El Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Reactiven lo profético. El tema es que, ¿qué es lo profético? Y al respecto, me dio cuatro cosas. ¿Sabe? Yo no siempre enumero así de número uno, dos, pero esta vez hay cuatro cosas. Y la primera de ellas es que retomar no es necesariamente repetir. Escuche bien, retomar no es necesariamente repetir. Porque a veces escuchamos de repente la voz del Espíritu que dice retoma tal cosa, reactiva esto o lo otro. Y de repente como que conectamos nuestras experiencias pasadas con eso de lo que el Espíritu está hablando. Y nuestra intención, nuestro impulso posiblemente sea, ah, hagamos aquello que hacíamos. Y no siempre es el caso, podría ser, pero no necesariamente retomar, es repetir. Y cuando meditaba yo en este primer punto, el Espíritu hablaba a mí sobre el hombre. Y cómo en Génesis Dios crea al hombre. Pero por todo aquello que usted conoce, y el hombre cae, y hay un vallado que le impide retomar el árbol de la vida. Algo tuvo que acontecer. Y el hombre, la idea del hombre, tuvo que ser retomada por Dios. Y cuando Dios retoma al hombre, Jesús lo explica muy bien en Juan 3. Porque le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y entonces yo entendí que la nueva criatura de la que nos habla la palabra, no era repetir Génesis. No es, sino que Dios retomó la idea, el principio, pero la superó. O sea, al primero lo formó y sopló sobre él. Pero al segundo, por la palabra, por el Espíritu, le hizo nacer de nuevo. Así que retomar, no es necesariamente repetir. Que el Espíritu nos dé revelación y entendimiento cuando nos dice, es necesario que reactiven, que retomen. ¿Qué es lo que quieres? Porque he estado convencido que en el reino avanzamos como en una espiral. Y se los he compartido en nuestras ocasiones. Es como que pareciera que estás otra vez en algo que viviste anteriormente, pero estás en otro nivel, viviéndolo en otra dimensión. De tal manera que lo estás retomando, pero no necesariamente lo estás repitiendo. Está conmigo hasta acá. Así que retomar lo profético. No querrá necesariamente significar, repitan lo profético que han conocido hasta hoy, sino abracen lo que tengo para ustedes en esta nueva temporada, en este nuevo tiempo. Y lo lindo es que no todo es conocido. Es conocido para Él, pero a veces es desconocido para nosotros. Y eso amarra muy bien con las otras dos o tres cosas de las cuales Dios me habló y me dijo, comparte con ellos al respecto. Y tiene que ver con lo segundo. Y es que a mayor asignación, mayor santidad. Cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el Jordán y estaban ya bajo el liderazgo de Josué, la instrucción fue que el pueblo se santificara, porque de ahí a tres días Dios haría cosas extraordinarias o proezas entre ellos. Y particularmente les explica algo, les dice, no han andado antes por este camino. Y a veces nos pareciera que ya anduvimos ese camino. Pero como que Dios está diciendo, por este no han andado. Les parece que sí, pero no. Entonces, santifíquense. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, apártense para Dios, que su corazón esté apartado para Él. No quiere decir, escóndase, vuelves un ermitaño. No, quiere decir que tu corazón esté escondido en Dios, que esté apartado para Él. ¿Qué es lo que quieres hacer en este tiempo? Porque de repente, lo más fácil podría ser repetir. Pero no se trataba de repetir. Si no, santifíquense. Porque no han andado antes por este camino y yo haré cosas extraordinarias en medio de ustedes. Lo tercero que Dios me habló fue, que yo no puedo llevar a alguien a donde no he ido. ¿Sí? ¿Cuántos hemos oído eso? Pero me agregó algo interesante y me dijo, de igual manera, difícilmente podré sacar a alguien de donde no he estado. O sea, el Espíritu está interesado también en que nos movamos en misericordia. Porque a veces es fácil hablar de una situación, de una circunstancia cuando yo estoy en otra. Si no he estado allí. Pero cuando yo he estado allí, puedo tener misericordia de eso. Fíjese que es tan extraordinario ese principio que Dios mismo se despojó de su gloria para poder ser semejante a nosotros, para que ese principio se cumpliera. De tal manera que tuvo que sufrir, tuvo que obedecer, tuvo que padecer. Porque para poder sacarnos, estando donde estábamos, había como una mayor propiedad para hacerlo. ¿Me explico? Entonces, muchas veces cuando de repente compartimos un mensaje y decimos, hermano, Dios quiere que usted viva en prosperidad. Y de repente el que está hablando eso es una persona próspera. Más de alguno ahí en su corazón dice, sí, para usted es fácil, como no ha tenido nunca deudas, como nunca ha estado así, como nunca ha estado quebrado, como los bancos no lo han perseguido a usted. ¿No es cierto? Pero a eso, el Espíritu venía agregándome algo más. Porque me decía lo siguiente, y aún mientras estaba sentado, seguía como revelándome el rollo. Y me decía, mira, por causa del nuevo nacimiento, hay una semilla que guarda dentro de ella una genética. Esa genética está llena de experiencias del cielo que no necesariamente se han vivido, pero están allí. Eso te habilita y te faculta para ir en cualquier dirección y dimensión. De tal manera que cuando naturalmente no has vivido algo, o naturalmente todavía no te has posicionado en algo, la semilla que está dentro de ti te habilita para poder hacerlo. ¿Me vas a ir? O sea que de repente hay alguien que dice, sí, y a mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Y yo cómo voy a ir a un lugar donde nunca he ido? Sí, tal vez tú no has ido, pero tu espíritu ha estado ahí. Entonces yo le digo, por ejemplo, hoy, a los que tenemos deudas, ¿alguien tiene deudas aquí? Sí, como el 85%, 90% de todos los que estamos acá. Bien, a esas personas le digo, no sé, el otro 5%, ellos le van a impartir para sacarlo de ahí. Pero lo que quiero decirle es que hay una porción en tu espíritu que fue diseñada próspera. O sea, no fue diseñada en deuda. Fue diseñada de acuerdo a un diseño perfeccionado, maduro, donde Dios te ve cómo va a ser. De tal manera que si no tienes alguien que te va a estrechar la mano ahí para sacarte de un hoyo y ponerte aquí, a veces hay que ver adentro. Y decir, Señor, de lo que hay tuyo en mí, que eso tuyo que hay en mí, me lleve más allá. Porque hay momentos donde de repente tú no encuentras a alguien que te está dando la mano en ese momento. Pero de lo que hay de Dios en ti, que de allí, entonces tú vienes y sacas de eso. Y dices, por causa de esa semilla, por causa de eso eterno de Dios que hay en mí, que no es pobre, que no está endeudado, que no está enfermo. De allí, de ese depósito del espíritu, vamos a sacar para ir más adelante. Amado, ¿qué quiere decir eso? Que si tú y yo hemos nacido de nuevo, no hay excusa. No hay. Porque está allí. Ahora el tema es, están abiertos nuestros ojos. ¿Lo estamos viendo? ¿Acaso lo estamos viendo? Porque lo cuarto que el espíritu me dijo que habláramos esta mañana, es lo siguiente que está allí. Que es tiempo de dar gracias por lo que viene. Porque ya está. Porque ya está. Si algo ya viene, es porque ya está. Si no está, no puede venir. Se lo explico de esta forma. Este es un asunto de posiciones, de dimensiones y de visión. O sea, vamos a pedirle al hermano Luis que salga un momentito y se pone atrás de esa pared. Ahí nomás. Ahí está bien, hermano Luis. Ahora, ¿cuántos logran ver al hermano Luis ahí desde un ángulo? No sé, tal vez el hermano Fonseca por allí, creo que lo ven, ¿no? Ok, ellos lo ven. Ellos pueden asegurar que el hermano Luis viene. ¿Por qué razón? Porque ahorita yo lo voy a llamar. Pero no solo por eso, sino porque ellos lo pueden ver. Hermano Luis, venga por favor. Ah, y apareció el hermano Luis. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De repente para alguien que estaba allá y que no hubiese estado en los 20 segundos previos donde vieron que el hermano Luis salió y que hubo una instrucción y que él iba a entrar y demás, dirían, ¿y dónde está el hermano Luis? Yo no lo veo. Pero alguien con visión lo está viendo. Y no puede venir al menos que él esté. O sea, si el hermano Luis estuviera en San Pedro y yo lo llamo y yo le aseguro a usted que en los próximos 5 segundos él aparece y usted dice, no, no aparece. Si yo lo vi ahorita, está ahí en San Pedro. ¿Cómo se va a mover el hombre? Todavía no está en esa dimensión que aparece. No se teletransporta todavía. Pero alguien con visión que está en la ubicación correcta lo puede ver. Ahora, dices en el plano natural, pero en el espiritual sucede igual. O sea, lo que yo por los ojos del Espíritu veo que viene, yo sé que viene. Viene porque viene. La pregunta, amado mío, es ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Pero es tiempo de dar las gracias porque lo que viene es porque ya está. Es porque ya está. Porque ya está. ¿Sí? La mana Marcia se ve viviendo en su casa ya. Porque ya viene y si ya viene ya está. Ya está. Así que de esas cuatro cosas me dijo el Señor que les hablara. Ya les hablé, ¿no? Bueno, ya. 10 y 40. Ya nos podemos ir. Muy bien. Cuando retomamos el camino, hay una mayor demanda en los procesos de ascenso. ¿Cuántos han subido alguna vez a una montaña, las gradas de la casa? ¿Sí? ¿Acaso no es más difícil ir de subir a que ir de bajada? Cuando uno va en ascenso, hermano, la cosa es más dura. Al menos que usted se tropiece y ruede para abajo. Ahí sí es doloroso. Pero el ascenso demanda procesos. Demanda procesos. Y no te puedes saltar. Hay procesos que no te los puedes saltar. Y a veces creemos que nos las saltamos, hijo. Y te vuelve a aparecer ahí enfrente porque más adelante aparece. Es un proceso. Es un proceso. Yo me doy cuenta de algo en mi vida. Cuando de repente estoy luchando ahí con un área. Y no la pasé. Al ratito me vuelve a aparecer. Y yo digo, no, ¿por qué me vuelve a aparecer? Sí, porque no las ha aprobado. O sea, hasta que las pruebas puedes seguir. Puedes seguir. Y saben, el sistema educativo se nos plantea ese problema. Porque de repente hay áreas que no se aprobaron y no les vuelve a salir. Porque como se aprobó con un mínimo. Yo le pregunto algo. Aquí está, mire, el capitán Víctor Hernández. Si él aprueba 70% de los conocimientos para despegar el avión. Pero en ese 30%, lo que no le quedó claro, era cómo aterrizarlo. Usted se sube ese avión. No, pero él pasó. Pasó el examen. Es tigre para despegar. Pero ¿y en el aterrizaje? ¿Cómo hacemos? O sea, hay cosas, hermanos, que cuando tiene que ver con la vida, Dios no se puede dar el lujo de que usted no apruebe. Porque es un asunto de vida o muerte. Entonces, los procesos son completos. O sea, en Dios no vale eso de la curva, la media. A ver, pasemos a la mitad de la clase. Pues pobrecitos los muchachos se los tronaron en física. Ay, hagámosle así pues para que pasen todos. No, o sea, es vida o muerte. O sea, o paso, o paso. Porque si no paso, no paso. Es profundo, ¿verdad? No, es que en el sistema del mundo, usted no pasa, pero pasa. ¿Qué clase de aprobación tenemos? No puede ser. Yo no le estoy hablando de ser falta de misericordia. O que se van a empezar a preocupar los chicos del colegio. Que ahora ya no lo van a pasar. Que ya va a ser imposible. No, se trata de eso. Se trata de qué estamos hablando hoy. Estamos hablando de temas de vida. O de muerte. Seguimos otro poco. Entonces, Josué dijo al pueblo. Consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. ¿Cuántos recuerdan esa palabra que mamá compartió hace unas semanas atrás sobre la sandidad? ¿Sí? ¿Cuántos rumiaron esa palabra? ¿Cuántos de repente estaban por allí? Yo no sé cuál es el lugar de su meditación. Pero, ¿cuántos de repente estaban allí en ese lugar como diciendo, Señor? Señor, ¿y entonces quién será salvo? Porque esa era la pregunta que se hacían los discípulos, ¿no? No, está difícil. Señor, ¿y entonces quién se va a salvar? Y le decía, miren, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. O sea, el tema es que si tú crees que lo vas a hacer en tu fuerza, estamos fritos, hermanos. Pero si es en las de él, si es en su gracia, si es por su habilitación. Porque el tema es reconocer, Señor, yo, yo no puedo. Pero tú sí puedes en mí. Tú sí puedes en mí. Porque de lo contrario nos frustramos. ¿Por qué la gente se frustra? Se frustra cuando en sus fuerzas no puede. Y por eso la gente vive frustrada. Porque en sus fuerzas no va a poder. En las de él sí puede. Por eso es que solo el débil puede decir, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el ciego, puedo ver. Por lo que Dios ha hecho en mí. Aleluya. Sabe, solo hay una forma de resucitar. Y esa es morir. Nadie puede resucitar si no murió primero. La semilla no puede brotar con vida nueva al menos que ese cascarón se pudra y se muera. Solo así se puede. Por eso Pablo que tenía esa revelación se gozaba en medio de las vicisitudes, de las dificultades, de la prueba. Porque sabía que una gloria mayor se iba a desprender de eso, amado. Una gloria mayor. Más bien inquietese cuando todo está azul, todo está bien. Nada pasa. Porque cuando nada pasa, porque nada pasa, porque nada pasa. Entonces hay que pellizcarnos para ver si estamos vivos o estamos, o dónde estamos. Porque los procesos nos hacen avanzar, nos hacen avanzar. Los que queremos todo nice, todo suave. Costa Rica harían todo tuanis. No avanzamos, sino que nos acomodamos. Pero de repente viene una situación, viene una circunstancia y eso te empodera. Porque cuando paso ese proceso, soy posicionado en un nivel superior. Oh sana, oh sana, al Cordero de Dios. Oh sana, oh sana, Cristo murió y regresó. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac, vete de aquí porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham. Porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham. Y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando hay una sucesión, cuando hay una generación que emerge con una estafeta que se le está pasando. No es que se olvida de los fundamentos primeros. Isaac retomó todo pozo que su padre había abierto. Y con toda seguridad, todo pozo significaba todo lugar de asentamiento. Es decir, el lugar donde se estableció una campaña, una tienda. Y el lugar donde se establecía una tienda, seguramente había sido un lugar de adoración. Porque siempre había altar en los lugares donde habían asentamientos de estos hombres de Dios. E Isaac hizo lo mismo porque dice que después de reabrir los pozos de Abraham su padre, Isaac comienza a abrir sus propios pozos. Estamos en Génesis 26. Para los que les gusta tomar nota de eso, entre el 15, el 18 y más adelante. Y en ese más adelante, dice que Isaac comienza a abrir pozos. Sus siervos comienzan a abrir pozos. Y hay riñas, hay peleas, hay disputas por esa agua. Porque eran aguas vivas. Las aguas vivas son las aguas que se mueven, que corren con vida. Hasta que finalmente, en un tercer intento, abre un pozo en un lugar donde él había subido. Y a ese pozo le llamaron Sheba. Y de ahí surge Ber Sheba. O sea que, eventualmente, los hijos comienzan a abrir sus propios pozos. Pero no sin antes haber repasado y revisado los pozos de los padres. Le digo esto por el tema de retomar. Isaac retomó. Pero también abrió rutas hacia algo nuevo. Nuevos lugares, nuevos asentamientos, nuevas tiendas, nuevos pozos. Pero alguien necesita escuchar la voz. La voz. En tiempos de Samuel, Dios habló. Y era un tiempo donde no se escuchaba mucho. Dice la escritura en primera de Samuel 3, en los primeros cuatro versículos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Sabe, cuando la palabra no fluye, no hay visión. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no hay palabra, no hay luz. Y si no hay luz, no veo. El asunto es que en aquel tiempo la luz venía de afuera. Ahora la luz viene de adentro. Es decir, estamos alumbrando, hermano. Estamos siendo luz. Y aconteció, verso 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Justo antes. Jehová llamó a Samuel y él respondió, M, aquí. Otra versión dice que por aquel entonces los mensajes del Señor eran excepcionales y escaseaban las visiones. La lámpara divina aún no se había extinguido y Samuel dormía en el santuario del Señor, donde está el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel, quien respondió, aquí estoy. Y yo te pregunto a usted mañana, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste al Señor? No me responde. Esa es entre el Señor y usted. Pero alguien tiene que escuchar. ¿Usted sabe por qué los mudos no hablan? Está la hermana Ibón, está por aquí. ¿Por qué los mudos no hablan? No hablan porque no escuchan y no pueden repetir los sonidos. Ah, o sea que el problema no es que no sepan hablar, es que no pueden oír. Pero si oyen, hablan. O sea, cuando no hay palabra, cuando no estamos oyendo. Porque hablar, hablar cualquiera puede hablar. Pero su palabra tiene que ver con quien está escuchando. Entonces, si el Espíritu nos está inquietando a retomar, a reactivar lo profético, tendrá que ver mucho con el oír, porque a veces lo relacionamos primero con la boca, ¿no? Oh, sí, lo profético tiene que ver con la expresión, con lo que se habla. Y empezamos a pensar en la direccionalidad de lo de adentro hacia afuera. Y está bien, el tema es, con qué sé yo, no lo de adentro primero. Para eso tuvimos que haber escuchado. Algo tuvimos que haber oído. Al no haber palabra, no hay visión, porque la palabra alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Luego Jesús le dice en Mateo 5, saben que ustedes son la luz del mundo. O sea que ahora ya no es la luz de afuera, sino la luz de adentro hacia afuera. Job lo decía así respecto a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, en Job 33, 14. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el seño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. David decía en las noches aconsejas mi conciencia. Pero amados, el Espíritu de Dios está en nosotros. Cerca de ti está la palabra. Tu corazón, en tu boca. Porque ahora está adentro. Está adentro. Hoy me siento como en el lobby de un hotel. Estoy a punto de pedir un café, de sentarme y cruzar la pierna. Lo del café no estaría mal, ¿no? El modelo primero establecía una comunicación externa. A veces nos cuesta visualizar la comunicación desde adentro. Su voz en mí. Su voz en mí. En mí. ¿A cuánto les gustaría hablar de parte de Dios? Su voz está en usted. Él está ahí adentro de usted. Hablar de parte de Él debería ser lo más normal, lo más natural. Si es que Él está en nosotros. O sea, no es un privilegio para algunos cuantos, sino para todos aquellos que nacimos de nuevo por la semilla no corruptible de su espíritu. O sea, esa semilla está allí, está allí, está allí. Pero a veces decimos, no hermano, es que yo no puedo. Tiene razón. Usted no puede. Dios sí puede en usted. Entonces el tema es, no necesariamente creernos de que yo puedo, porque de repente eso sería tema de una conferencia positiva. Usted puede. Tómese tres pastillitas, tal. Y en tres días usted va a ver. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que a veces pareciera que es que somos tan... Vamos a salir del lobby ahora hermano y vamos a ir subiendo unos tres pisos y de aquí unos 30 segundos vamos a ir casi casi a la terraza y de ahí nos metemos al cielo. Entonces se trata no solamente de que yo diga que yo no puedo. O sea, está bien entender que hay una limitante hacia mi persona, pero el tema es que él no tiene límite. Y si él no tiene límite y él está en mí, ¿quién soy yo para limitarlo a él? Porque muchas veces no lo vemos de esa forma. No hermano, es que mire, usted sabe, uno que es humilde, ¿verdad? Yo no puedo hermano. A veces eso es orgullo. Porque lo que estamos diciendo es que Dios en mí no puede. ¿Y quién es usted y quién soy yo para decir que Dios no puede en mí? ¿Y sabe cuál es el problema? Que lo sabemos. Y aún así lo hacemos. Lo decimos. No, yo no puedo hermano, yo no puedo. Está bien, pero Dios sí puede. Sí, Dios sí puede. Él todo lo puede hermano. Pero como que no lo conectamos. O sea, como que Dios que está ya no sé dónde en una vitrina, Él sí puede, pero yo no. Sí, pero ¿y dónde está Dios? Pero cuando entendemos que Él está en mí, entonces si Él puede y Él está en mí, entonces yo puedo. ¿Por qué Él está en mí? Esto es sencillo hermano, pero es profundo. Entonces ese modelo primero establecía una comunicación de afuera. Pero ahora su voz está en mí. Y entonces yo soy su voz. ¿Cómo habla Dios hoy día? Jesús le dijo a los discípulos, miren, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque no le ha visto y no le ha conocido. Mas vosotros sí le habéis conocido. Porque ha estado entre vosotros, con ustedes. O sea, yo estoy aquí. En otras palabras le está diciendo Jesús. Y por ende el Espíritu de Dios está aquí. Dando a entender que lo que el mundo necesita para poder recibir el Espíritu es que usted y yo lo demos a conocer para que entonces, por causa de que ellos le han visto, por causa de que el mundo le ha conocido a través de usted, entonces el mundo lo puede recibir. Pero es a través suyo, a través mío. Pero como sigue esa herencia cultural de el Dios que está afuera y no el Dios que está adentro, seguimos esperando que Él sea el que caiga como la llama de fuego en tiempos de Elías. Amados, eso fue extraordinario. El tema es que lo de hoy es superior. Porque entonces ahora es de adentro que surge el fuego. O sea, si el bautismo es en efecto la inmersión o el sumergirte en algo y después de Juan venía uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego y en ese bautismo tú y yo fuimos bautizados, ya nos pudimos sumergir en su nombre, en su Espíritu, en su fuego. Yo no sé usted, pero la razón por la cual uno se sumerge en algo es para empaparse de eso. O sea, usted entra al agua y sale bojado, ¿no es cierto? Entonces ya está en ti. ¿Quién manifiesta el fuego? Nosotros. ¿Por causa de Él en mí? Sí, pero nosotros al fin y al cabo. Aleluya, miren la palabra profética. Tuvo resultado. ¿Sabe por qué? Es que yo lo vi venir. Entonces, di gracias por lo que ya venía porque ya estaba. Ya estaba. Gloria a Dios. Sí, actívese en algo hermano, aunque sea por una taza de café, pero actívasse. Gloria a Dios. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Marcos 1, de 2 al 3, haciendo referencia a Isaías. Isaías, se los expando en el 40, desde el verso 3, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo váyese alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Cómo dice ese canto, Manuel? Todo váyese alzado. Ya vamos subiendo tres pisos, hermano. Ya nos sacaron del lobby, aleluya. Lo torcido se enderece. Todo váyese alzado. Ahí está. ¿Ya se siente como el quinto piso? Bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo váyese alzado. Bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo ás pero se allane. Juan decía es necesario que yo mengüe y que él crezca. A veces hay momentos en la vida donde algunas cosas tienen que bajar para que otras puedan subir. no se trata de que Juan fuese malo pero fue el enviado de Dios para preparar el camino. Un representante de la voz profética era bueno claro que era bueno pero tenía que surgir algo y para eso él tenía que menguar para que entonces él creciera y por eso Juan que tenía esa claridad y esa revelación en Juan 3 27 dice porque de cierto nada puede recibir el hombre salvo le sea entregado del cielo y el contexto de esa escritura tenía que ver con el hecho de que había cuestionamientos sobre bueno y a quien seguimos seguimos a Juan o seguimos a Jesús este bautiza y el otro también aunque Jesús no era el que bautizaba sino sus discípulos aclarar la escritura pero Juan entendía eso dice miren este es aquel al cual yo fui llamado a preparar un camino ahora es necesario que yo mengue para que él crezca para que él crezca para que él crezca ¿a cuántos le hacen el desayuno aquí en las mañanas? a ver levantenme su mano ¿a cuántos se los hacen? no que usted lo hace sino que a alguien le hace a usted el desayuno muy bien quiero un voluntario que me diga el otro día mi señora no estaba o la persona que hacía el desayuno no estaba y a mí me tocó hacerlo y que nos testifique cómo le fue vamos a ver vamos a ver alguien que diga hermano Martín usted hizo el desayuno muy bien ¿cómo le fue? súper bien amado ¿le gustó lo que preparó? hasta mi esposa ha hecho por los dedos ah muy bien y será 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 que al menos que alguien no hubiese hecho aquello usted no hubiese experimentado en la cocina al menos que alguien que normalmente lo hacía no estuviese no será que entonces usted no hubiese entrado a experimentar en la cocina definitivamente alguien tuvo que faltar ¿cierto? definitivamente muy bien o sea es necesario que alguien mengue que alguien desaparezca temporalmente o salga de la escena o salga de de lo principal para que entonces algo pueda surgir ¿cuántos me están siguiendo aquí esta mañana? amado no se trata que era mala la persona que normalmente hacía el desayuno simplemente profeta Martín tenía que ejercer ahí los los dones culinarios esta mañana yo hice el desayuno ¿qué le parece? gloria a Dios unos omelettes mediterráneos con aceituna con alcachofa con ajos con cebolla aceite de oliva aleluya muy bien por lo menos todos comieron alguien tuvo que haber desaparecido de la escena para entrar a hacer el desayuno así es esto amado así que la próxima vez que le haga falta algo tenga usted por claro y seguro que algo tiene que entrar en escena algo está menguando porque algo tiene que crecer algo se tiene que desarrollar problemas que se quieran acostumbrar ¿no? y después le quieran pedir a uno el desayuno todos los domingos eso es peligroso así que dice Isaías todo váyese alzado bájese todo montecullado lo torcido se enderece lo áspero se allane y el verso quinto que muy pocas veces lo leemos y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado o sea que entre la función profética no buscamos que las cosas se enderecen se restauren y que lo que estaba abajo suba y demás simple y sencillamente porque eso es lindo sino porque queremos que la gloria de Dios se manifieste que su gloria se manifieste y al menos que estas cosas pasen primero no lo veremos vea alguien lo vio venir también allí lo vio venir y dio gracias y apareció y le dieron la doble porción la doble porción vea vea la doble porción que barbaridad eso no puede ser la tengo que ver la tengo que ver venir más grande entonces porque conforme creíste yo creí por una taza de esas blanquitas yo no sé tal vez el profeta Martín creyó por algo mayor bueno así es esto a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria en este misterio o de este misterio entre los gentiles que es Cristo es vosotros la esperanza de gloria o sea la voz profética viene a preparar un camino o sea no buscamos la voz profética para quedarnos allí el tema es que la voz profética viene anunciando algo o sea que si Juan el Bautista lo entendió amados nosotros también tenemos que entenderla porque no se trata de que buscamos lo profético porque es lindo porque se pone se me pone la piel de gallina cuando me profetizan cuando le dijeron el futuro no sé quién o sea eso está tremendo está muy bien pero ese no es el fin no es el fin en sí mismo pero es un medio y es un buen medio pero necesitamos entender que es un medio pero una vez que ese medio se transita es porque estamos buscando que entonces la gloria se manifieste estamos buscando que Él entre en escena o sea reactivar y retomar lo profético tiene sus riesgos y tenemos que estar conscientes de ello a la gente le gusta lo profético por lo que activa en los componentes emocionales de la gente pero tenemos que estar claros en qué es lo que buscamos a final de cuentas que su gloria se deje ver se trata de Él se trata de Él es porque Él es digno de gloria porque Él es el Señor porque Él va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer es por causa de Él no por causa mía ni suya es por Él se trata de Él pero a veces como que anhelamos ay aquellos tiempos proféticos y hasta la fecha de nacimiento me dijeron y qué lindo y qué poderoso y yo amo ese mover pero tengo que amarlo más a Él porque se trata de Él amados a final de cuentas Juan entendió eso y dijo miren yo tengo que menguar para que Él crezca o sea el mover profético tiene que ir en un avance pero tiene que ir en un avance para que eventualmente pueda menguar para que Él crezca para que Él se deje ver a través de quién a través de un cuerpo a través de la manifestación de ese cuerpo que va a manifestar la naturaleza de la cabeza que es Cristo sonríe que Cristo te ama o sea ese modelo que vemos en Juan lo volveremos a ver en un cuerpo en el cuerpo de Cristo preparando el camino para que Él se manifieste una vez más como Rey y Señor ¿cómo se manifestará? cuando la iglesia le dé su lugar no se trata de que la iglesia figure se trata de que Él figure pero la iglesia es el cuerpo pero si la iglesia que es el cuerpo se mueve en la misma naturaleza de la cabeza cuando la gente ve a la iglesia tendría que verle a Él pero si cuando la gente ve a la iglesia no ve la naturaleza de la cabeza entonces Él no se lleva la gloria y queremos que Él se lleve la gloria por eso les decía al inicio a una mayor asignación mayor santidad te guardo más para Él soy uno con Él que cuando te vean a ti me ven a ti ven a Cristo ay está difícil hermano yo no puedo así es yo tampoco amado pero Él sí puede en mí por eso sí puedo de eso se trata el Hijo se hizo hombre para sacarnos de donde estábamos y subirnos a otro nivel un upgrade el nuevo nacimiento no era un remake ¿me entiendes por la palabra remake? no era un volver a ser del hombre del génesis fue un retomar para algo mayor para algo mayor a veces nos encontramos repitiendo las cosas exactamente igual para algo mayor y no vemos un resultado diferente los jóvenes se van a identificar con esto usted ha visto un jueguito que tienen últimamente que agarran estas botellitas ¿sí? entonces vienen y le hacen así y a ver casi o sea y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo yo le tengo una noticia cuando finalmente les cae bien y por aquí hay unos chicos en la escuela que tienen unos videos impresionantes o sea lo tiran así caen sobre la puerta o sea impresionante no sé cuántas horas pasan practicando eso el tema el tema es que algo diferente sucedió para que quedara así el error sería creer que siempre va a suceder de esa forma si estoy haciendo exactamente lo mismo te parecería que estabas haciendo lo mismo pero algo tuvo que cambiar el ángulo el viento la cantidad de líquido algo tuvo que hacerse de forma distinta para que funcionara que te quiero decir con esto no vamos a poder esperar cosas diferentes si estamos haciendo las mismas cosas algo va a tener que cambiar algo va a tener que cambiar cuando hacen una convocatoria a la torre y la gente llega yo gloria a Dios tenemos compañía esta madrugada y se vuelve lindo y tremendo y pasa la semana y después ya no llegan o sea fue glorioso una semana pero después ya no o sea porque fue bueno porque algo cambió pero entonces si después vuelvo a lo otro ¿qué puedo esperar? ¿qué puedo esperar? por eso retomar no es necesariamente repetir amados retomemos la oración gloria a Dios aleluya amén estamos de acuerdo pero ¿qué es retomar? ¿iremos a repetir? yo a veces me encuentro orando yo y digo señor esto ya no no, no, no es suficiente o sea en ti hay más se lo digo se lo digo yo respecto a mi oración no a la suya la mía algo más tiene que pasar porque no es posible que sigamos en esto así o sea algo tiene que cambiar pero entonces algo tiene que cambiar también en mi oración algo no sé hable más en lenguas antes peleese menos no sé algo pero algo tiene que pasar esté más en paz con la gente antes de de tener ese tiempo pida no sé un lavado de cerebro espiritual algo pero algo debe acontecer algo debe acontecer ¿cuánto tiempo invierto en esto en aquello? si sigo invirtiendo al mismo tiempo en las redes sociales ¿será que va a pasar igual? ¿será que puedo esperar el derramamiento glorioso del espíritu? o sea algo tiene que cambiar por eso retomar va a implicar cambios meditaba yo ahí en mi baño que es el lugar donde pues yo medito reflexiono por eso le digo cada quien tiene donde yo no sé hermana de Herbie va a ser en su jardín que se yo dice el señor que cuidadosos tenemos que ser tenemos que que ser como más sensibles y entonces entendí algo que la libertad de lo que Dios te mete en el espíritu en la medida que eso se va desarrollando hay cosas que el espíritu ya no te permite por causa de los niveles en los que te quiere ir introduciendo o sea no se trata de que te va a volver religioso no o sea es dentro de una libertad pero esa libertad la escritura habla de ser esclavos para Cristo no del pecado hay cosas que por convicción del espíritu te dice eso ya no o sea no porque sea malo en sí mismo de repente pero quizás por causa de aquello en lo que Dios te quiere introducir hay algunas cosas que de repente el mismo espíritu te va dando convicción te dice ¿sabes qué? esas bromas ya no ¿sabes qué? esto otro ya no pero debe ser por una convicción que el espíritu pone porque de repente podemos comenzar queriendo hacer todo aquello sin un entendimiento y entonces nos frustramos porque a la primera dejamos de hacerlo porque eran las fuerzas y entonces ay no aquí vengo yo señor otra vez como el perrito con la cola entre las patas no pude no pude perdóname pero como decíamos hace un momento es cierto no podemos él puede en nosotros pero lo que quiero decirle amados es en la medida que hay un avance en la medida que Dios está queriendo introducirnos a algo mayor y glorioso y superior hay cosas que tienen que ir cambiando o sea no podemos esperar que haciendo lo mismo tengamos mejores resultados algo va cambiando y hay cosas que él las hace y él las pone pero también van a suceder a través nuestro está aquí conmigo hace algunos años se ha enseñado sobre la oración y creo que mamá enseñaba y decía ¿por qué oramos? y de repente la gente ahí comenzó a a pensar en respuestas muy espirituales y estaba bien y él al final dijo oramos porque Jesús lo hacía o sea hay un modelo hay un modelo amados pero si yo oro para que mi líder no me llame la atención ay yo no sé yo no sé si Jesús lo hacía por eso o sea que nos mueve que nos mueve que nos mueve dejemos que sea el Espíritu Santo que nos mueva que nos mueva a lo que hay que hacer a lo que hay que hacer y a lo que no hay que hacer a lo que sí y a lo que no y lo cuarto se acuerda de lo cuarto yo no sé si todavía lo pueden proyectar pero si no yo se lo digo esa nos gusta más ¿verdad? esa está buena si el tema es que para poder vivir eso tengo que estar en la ubicación correcta ¿recuerda? cuando dijimos el hermano Luis viene y de repente los que estaban aquí no lo podían ver por los que estaban allá lo podían ver o sea ¿quién tenía una convicción más fuerte? el que le veía venir ¿no? ¿dónde estamos posicionados? ¿dónde estamos ubicados? o sea es una cuestión de visión lo que yo logro ver sé que viene sé que viene amado que en esta mañana el Espíritu nos mueva y nos active para aferrarnos a lo que estamos viendo en el Espíritu para no desmayar para no desmayar porque sé que viene ya está porque viene y algunos dicen sí pero ha pasado mucho tiempo sí pero si lo estás viendo viene 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 no nos cansemos no nos cansemos no nos cansemos de creer que viene porque viene viene que viene amado porque viene gloria a Dios esta mañana aleluya ya estamos en los en las nubes escuche eso hasta los ángeles están empezando a aproximarse gloria a Dios o es que acaso usted creía que Dios no tiene sentido el humor que el Espíritu no le puede ministrar e impartir en medio de algunas cuantas bromas santas pero yo le tengo la seguridad la certeza porque yo lo vi venir viene una gloria mayor viene una gloria mayor viene una gloria mayor viene una gloria mayor esta mañana yo lo quiero invitar a usted a que lo vea venir también juntamente conmigo amado póngase de pie reaccione reaccione la palabra crea juntamente conmigo esta mañana viene 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 algo mayor yo lo veo venir yo lo veo venir viene viene algo mayor acaso no lo ve aquí una cosa nueva lo veo venir lo veo venir lo veo venir algo mayor algo mayor algo algo mayor algo mayor algo mayor viene algo mayor viene algo mayor si si avanza avanza conmigo vamos si señor algo mayor algo mayor algo mayor yo lo veo venir las cosas que menguan son porque otras vienen para crecer es necesario es necesario yo lo veo venir yo lo veo venir declaro una activación en tu espíritu ah pero a veces dices pero y de donde señor de lo que está allí que yo puse desde la eternidad ahora ahora en el nombre de jesús lo que está dentro desde la eternidad comienza a fluir comienza a fluir si señor si señor es el tiempo de despertar de levantar del avanzar se agitan las aguas aguas vivas aguas vivas aguas vivas sí señor Sí, Señor, Dios lo vio venir Todo trabajo de las tinieblas, no No va a avanzar en esta casa, no Ponemos un límite Y declaramos luz, declaramos vida Declaramos poder del resucitado en este lugar Sí, Señor Sí, Señor Toda tiniebla retrocede, Señor Avanza la luz, avanza la luz, avanza la luz Oh, penetrando en todo lugar Sí, Señor, sí, Señor Oh, lo veo venir, lo veo venir Una gloria mayor para esta casa, Rey Sí, Señor, sí, Señor Aleluya, sí, sí Sí, 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 sí Aleluya Vamos, 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 vamos Se abren nuestros ojos espirituales este día, Señor Oh, lo veo venir, lo veo venir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y esa atmósfera está acondicionando el ambiente Y hay cosas que no van a poder subsistir más en medio de ese ambiente Aleluya Son como las aguas que purifican Son como las aguas que no permiten Que la infección se propague Que no permiten que la contaminación penetre Son aguas llenas de sal Limpiando toda impureza en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos, agita las aguas en tu espíritu Si señor, si señor, si señor Nos sacudimos del polvo del camino Avanzamos, señor Aleluya, aleluya, aleluya Nos disponemos para esta ascensión, señor Para este camino Yo lo veo venir Al tercer día Abraham asó sus ojos Y tuvo una revelación Y esa revelación de la vida Del poder del resucitado De aquel que se proveería del cordero Lo habilitó para subir Abre nuestros ojos Espíritu Santo Para ver Para ver Lo que tú ya tienes preparado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esta mañana Quebrantamos toda incredulidad Aleluya Aleluya Y nos disponemos Para entrar En algo superior Una activación Del hombre interior Yo lo veo venir Si señor Si señor Si señor Si señor Prepara el camino 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 Esta mañana De lo que tú depositaste En el espíritu señor Aun si mi mente dijese No lo he conocido No conozco Otra cosa más Que lo que he vivido Pero esta mañana Por causa del depósito En el espíritu Tomamos De lo que tú Pusiste allí señor Tomamos Salud Tomamos Vida Tomamos Prosperidad Tomamos Tomamos Del gozo De la salvación Tomamos Del ánimo Pronto del espíritu Aleluya Tomamos 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 Si señor Si señor Se abre entonces El camino El camino El camino El camino Porque Esa conexión Requiere nada más De dos puntos De referencia Donde estoy Y a donde voy Y esta mañana Tomamos De donde estamos Y proyectamos Por el espíritu Hacia donde vamos Y se establece El camino En el nombre De Jesús Se establece El camino En el nombre De Jesús Se establece El camino En el nombre De Jesús Aleluya 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 Y estoy viendo Como una visión Donde Hay uno O una Que se encuentra Luchando Internamente Por establecer Ese camino Porque está Buscando Dentro De sí Y pareciera Que no encuentra Pero en la visión Se acerca Otro Y ese otro Que es un miembro Del cuerpo También Encontró En su depósito Y trazó El camino Y le toma De la mano Y le abraza Y caminan Juntos Padre Abrimos camino En el nombre De Jesús Aún Para aquel Que creía No tener Dentro de sí Abrase Abrase el camino Abrase el camino En el nombre De Jesús Que podamos ser De los que Abrimos brechas Y se establecen Caminos 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 Que en el nombre De Jesús Ministra nuestro Espíritu Señor Este día Actívanos Por tu Espíritu Despierta Algo superior En nosotros En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Aleluya 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 Sí Señor Sí Señor Sí Señor Aleluya Santo 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 Aleluya 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 Y en lugar De vuestra Confusión Y en lugar De vuestra Deshonra Os Alabará Tus Heredades Sí Señor Y habrá Una doble Hombra Y Perpetuo Gozo Y Perpetuo Gozo Y Perpetuo Gozo Y Perpetuo Gozo Si Señor Si Señor Parpetuo Aleluya Aleluya Si Señor En lugar de vuestra confusión y en lugar de vuestra deshonra vos alabarán en sus heredades y en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo buzo. En lugar de vuestra confusión y en lugar de vuestra deshonra vos alabarán en sus heredades y en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo buzo.